El hacha de la cocina, una chita chiquita de mango negro, y con eso le pegaron a mi marido. ¿Cortaron mucho? Y sí, tiene bastantes puntos en la cara y todo rajada la cara, porque le pegaban como para que hablara. Era un mar de sangre la cama, yo tenía miedo que le hubieran cercenado una arteria. Con un hacha de cocina que obtuvieron en la misma vivienda que asaltaron, dos hombres le hicieron vivir una pesadilla a una pareja de barrio Juan XXIII. Todo para llevarse la recaudación de una despensa familiar. Muy violentos, nos ataron de pies y manos, y nos amordazaron. El que más recibió golpes fue mi esposo, pero con el filo, tiene toda la cara corta. ¿La estimaron para que les dijeran dónde tenían el dinero? Le daban la plata, el dinero, joyas, que no teníamos nada, ni siquiera alianzas teníamos, se llevaron los celulares y la plata, que no había nada casi, porque no tenemos. ¿Cuántos eran? Eran dos personas. ¿Toran caras descubiertas? No, no, tapados los dos. ¿Por qué esa violencia? ¿A qué lo atribuye usted? Y que no teníamos que darles. Desgraciadamente no había nada para darles que lo que había la recaudación del día. Ellos decían que si uno tiene negocio, tiene que tener plata. Nosotros trabajamos para comer y pagar las cuentas, no hay otra. Gracias. 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 Gracias.